Mi gente, vamos con la última hora sobre Puff Daddy Sin Diddy Combs y es que parece ser que un psicólogo, un youtuber psicólogo que se dedica a esta temática de los trastornos mentales habla de psicopatía narcisista de Sin Diddy Combs como sabéis, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal y todas estas cuestiones que también se pueden llegar a ver son importantes para dilucidar realmente hasta qué punto Sin Diddy Combs ha podido llegar a hacer todo este tipo de atrocidades que nos estamos enterando en los últimos días, las últimas semanas si os parece vamos a reaccionar a esta nota de la guía y nada, dejar vuestros comentarios, os invito a suscribiros totalmente gratuito que me reportéis un buen like y campanita importante para aviso de vídeos y directos que tendremos en algunas ocasiones Mi gente, comenzamos A continuación hablaremos de un posible sociópata narcisista desviado y pervertido sexual Sin Diddy Combs, mejor conocido como Puff Daddy Totalmente, totalmente, me para aquí, perdonadme que me pare tan pronto Tienes años, menores, intentar hacerlo a tu manera, medio narcotizado ¿El por qué lo hacía así? Bien no está, desde luego, este hombre no puede estar bien Diddy, o Diddy, nació el 4 de noviembre de 1969 en Nueva York Diddy es un rapero, productor discográfico y ejecutivo discográfico estadounidense ganador de tres premios Grammy y le atribuye también el descubrimiento y desarrollo de artistas musicales como Notorious Big, Mary J, Lee G y Usher Como ya muchos sabrán, en septiembre de 2024 fue arrestado por cargos de crimen organizado tráfico sexual por la fuerza y transporte con fines de prostitución así que parece ser que se ha desatado una de las ollas más podridas del mundo del entretenimiento norteamericano de los últimos años Quiero que antes de comenzar a suponer los trastornos mentales de Diddy en este video entendamos que antes de ser condenado todo lo que se le ha declarado es una presunción y no un hecho aunque por supuesto, la evidencia en este punto ya es bastante sólida pero en todo caso hablaré de posibles rasgos y tendencias mas no podría asegurar que este hombre padece de algo en específico sin antes tener con él una entrevista o aplicar ciertas pruebas Lo primero que podemos comenzar a diagnosticar en Diddy es por supuesto una tendencia hacia la sociopatía tendencia que posiblemente venía desde su padre quien se especula tuvo negocios bastante ilegales Trastorno antisocial, yo diría que es bastante sociable el único problema, bueno puede ser, yo no lo sé al final él es el que entiende digamos que lo que quiere dar a entender es que era antisocial por eso quería conseguir las cosas a las malas entiendo, ¿no? entiendo por qué los narcotizaba porque como no le salían las cosas como él quisiera pues lo conseguía mediante esta droga equina, ¿no? Tranquilizante de caballo cuando Poffe era solo un niño podemos asociar la conducta criminal de su padre con la suya por medio de dos variables la primera variable lo innato y heredable científicamente se ha comprobado que tendencias a ciertos trastornos mentales pueden heredarse entre ellas está la sociopatía la variable número dos es lo cultural implícitamente el crecer en un hogar donde no hay un discernimiento claro entre lo bueno y lo malo siendo más bien lo malo el no tener dinero y lo bueno el conseguirlo de la forma que sea posible es muy fácil reforzar una percepción antisocial en un niño desde muy pequeño hablamos de Didi como un sociópata en varias esferas recordemos antes que la sociopatía es un trastorno por el cual una persona no demuestra discernimiento que el tipo ha abusado sexualmente, ha engañado, ha conspirado contra otros ha secuestrado e incluso ha llegado a asesinar personas solo que posteriormente con su gran poder monetario ha podido salir de ciertos líos sin levantar sospechas pero incluso un tipo tan meticuloso ha cometido errores públicos en los que se muestra su verdadera cara siendo uno de estos un video recientemente publicado a la luz donde agrede de forma violenta y despiadada a una expareja para no dejarla escapar de él en un hotel es que si hubiera si hubiera si hubiera querido se la carga y hubiera pagado a un amigo para que se deshiciera del cuerpo y demás o sea estoy totalmente seguro arrogante y agresiva pero la realidad es que él no se estaba arrepintiendo de lo que le hizo a la chica más bien se estaba arrepintiendo que lo hubieran grabado mientras lo hacía porque esa es la conducta normal de un sociópata no presentan un cargo de conciencia siendo conscientes del dolor que causaron a otro sino que desaprueban sobre ellos el castigo social que este daño que hicieron a otro les va a generar como cuando un asesino en serie no quiere la cadena perpetua ni la pena de muerte entonces en función de este castigo piden perdón si arrepienten y pueden incluso llegar a llorar no porque no claro pero no porque lo sientan sino porque entre comillas es un poco obligación para que es que si no me pueden dejar aquí encerrado de por vida lloro porque quiero quedar libre no porque me arrepienta realmente de corazón que no puedan volver a asesinar a otros o porque en serio les duele haber hecho daño a otros sino porque los descubrieron y ahora no quieren ser castigados el único ser al que ama un sociópata es a sí mismo pero como aclaré en un video anterior la sociopatía trabaja muchas veces de la mano con el trastorno narcisista de la personalidad un trastorno que parece ostentar el famoso rapero en el trastorno narcisista la persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia siendo incapaz de ver las necesidades de los demás similares a las propias en su carrera Didi de forma muy inteligente se alió con personas importantes del medio musical y comenzó a planear en función de su propio éxito y el de sus negocios el narcisismo de Didi sobresale cuando parece ser que conspira y literalmente quitó a algunas personas que pudieran entorpecer o estropear su crecimiento hacia el éxito claramente esto aún no ha sido comprobado y hay datos que posiblemente nunca salgan a la luz pero todos sabemos que fuertes tentativas de homicidio y en un par de casos hasta homicidios de artistas del género urbano no han sido simples coincidencias o intentos de robo más bien se trata de un ajuste de cuentas en donde un megalómano como Didi se siente amenazado por la presencia de una figura influyente diferente a él el narcisismo de Didi también se ve en sus relaciones de pareja pero aquí es donde nos adentramos en la mente de un pervertido sexual literalmente el abogado de Puff no ha podido explicar por qué éste ostentaba en su mansión mil botellas de aceite para bebé claro, el abogado dirá bueno, ¿y qué hay de malo en tener mil aceites de bebé? bueno, yo entiendo que eso sería para masaje, para temas íntimos estas cositas ahora, ¿mil? ¿mil? ¿para qué mil? en fin claro, tampoco es un delito tener mil botellas de aceite de bebé se especula que son lubricantes para lo que éste hacía en sus famosas fiestas privadas pero esto ya comienza a hablarnos un poco del insaciable desequilibrio de este hombre al igual que un cuerpo saludable por medio de una dieta balanceada una vida sexual sana requiere de cierto equilibrio en el que no obtienes siempre lo que sientes querer o necesitar mientras satisfaces las necesidades afectivas y físicas naturales que poseemos todos los seres humanos lastimosamente en el caso de los famosos y al no tener estos una restricción presupuestal común las conductas sexuales de estos son desmedidas e innecesarias a veces dañando lo que sería un equilibrio natural de placer y displacer esto es lo que compone la vida hablamos del tipo obeso que necesita comer azúcar porque le enseñó a su cuerpo a no producir la necesaria pero a nivel... el que lo está diciendo es un psicólogo y entiende perfectamente que al igual que una persona obesa necesita comer más él necesita más y más y más y más con todo tipo de personas niños, niñas, hombres, mujeres borrachos, sin beber drogados, sin drogar, en fin el sexual en el caso de Didi esto parece ser más grave hacer algo distinto que le dé morbo dado que el cantante no sólo llevaba una vida sexual desmedida sino que además obligaba a otros a llevar este estilo de vida por medio de manipulación, chantaje, consumo de drogas y conductas agresivas para él obtener placer Didi ha tenido muchas parejas femeninas llegando a tener varios hijos sin embargo también ha salido a la luz escándalos en el que se le vincula con conductas homosexuales bastante reprimidas obligando a otros hombres a observarlo desnudo y el observarlos a ellos mientras sostienen relaciones probablemente también ha tenido relaciones con varios este punto, aunque describiendo una bisexualidad ya nos muestra el caos dentro de la mente de Didi dado que como ya les he enseñado antes el sexo trata sobre las fantasías de poder e involucra a nuestro ego de forma directa las sospechas más escandalosas del caso de Didi es por supuesto la supuesta pedofilia llegando a abusar de menores en el medio como pago para esto también es lo terrible aparte de todo, que todo es terrible pero ya con menores ya esto es bueno, asqueroso para ayudarles a crecer en su carrera y aquí se habla de hombres y de mujeres me atrevería a decir que la pedofilia no es la única parafilia que padece este desviado hombre que como expliqué anteriormente perdió por completo el confort sexual natural y trata de obtener placer de formas totalmente aberrantes pero quisiera primero explicar la conducta tóxica independiente de Didi por la cual maltrató sobre todo a su expareja Casi Ventura literalmente la mujer verbalizó como Didi la absorbió a tal punto que esta no podía hacer nada sin que este lo supiera antes conocía sus exámenes médicos o sea que para colmo la tenía totalmente bloqueada, anulada como persona fijaros lo enfermizo que es tener una persona así al lado de no, no, ¿dónde vas? ¿quién te ha llamado? no, tú no sales sin mí antes que ella y claramente no podía hablar con ningún otro hombre que no fuera él Casi fue golpeada constantemente por Didi cuando solo compartía con otras personas y se especula que Puff Daddy atentó contra la vida de un joven artista que pretendía a la chica al ser la vida sexual un reflejo del propio ego en cuanto a fantasías de poder debemos entender que esta clase de sujetos son hombres con muy baja autoestima esta baja autoestima a modo de complejo de superioridad trata de ser oculta detrás de grandes joyas, autos lujosos el porte de armas y una mirada agresiva y despiadada pero la realidad es que ante la más mínima comparación con otro o ante la más mínima amenaza social de ser reemplazado su inseguridad aflora con fuerza mostrando sus grandes temores temores bastante infantiles los hombres que maltratan físicamente a sus parejas son hombres inseguros y de muy baja autoestima y su respuesta agresiva es una respuesta al miedo que sienten de forma interna que muchas veces ni siquiera conocen es decir que la celopatía es una agresión ante un miedo profundo que la persona siente por sentirse menos que los demás Didi al igual que muchos otros famosos maltratadores piensan que controlando a su pareja evitarán que esta pueda herirlos reemplazándolos por otro pero la realidad es que esto solo resalta la megalomanía de querer controlarlo todo y su gran narcisismo en el que no puede hacer feliz a otra persona tiene que ser duro tener una persona así al lado pero para colmo de todos los males teniendo amigos policías la justicia contactos en todos lados con dinero y que tienen vigilada a tu propia pareja para que no salga sola para ver que has hecho en fin sino que debe ser feliz él por encima de la voluntad de la misma Didi al ser un narcisista antisocial no mostraba ninguna empatía con sus exparejas siendo estas más bien una posesión o fuente de placer para sí mismo es decir él ostenta el afecto por los demás sí, sí, o sea él puede estar enfadado todo el día con ella pero que si le pica lo de abajo venga, vamos al lío tú te callas haces lo que yo te diga y como yo te diga y si no te reviento más como el afecto que tú tienes por tu teléfono móvil igual te gusta y es útil para ti pero es un objeto que vive en torno a ti y tú no en torno a él otro dato muy relevante a resaltar es explicar cómo la perversión sexual al igual que muchas otras adicciones son un pozo sin fondo en el que parece no haber límites digamos que de forma precoz alguien comenzó a sostener relaciones sexuales desde muy joven siendo solo adolescente más tarde y bajo la influencia de diferentes distorsiones y parafilias una relación no será suficiente para satisfacerlo y querrá probar otro tipo de... claro, este es el tema que quiere probar cosas nuevas con personas nuevas en un sitio nuevo y por eso se ha pegado 25 años haciendo y deshaciendo a su antojo, ¿no? ...conductas que puedan generarle placer llegando a conductas violentas golpes personas que legalmente no pueden sostener relaciones con él o con ella ya sean por indiferencias de edad o motivos legales y toda esta adrenalina es la que provoca el placer en esa persona ahora pero la conducta habitual en pareja natural ya no los hacía en el caso de Didi es así esta clase de tipo ya no tienen suficiente con tener relaciones en pareja sino que muchas veces buscan obligar o someter personas para sentir que están por encima de ellas cumpliendo la fantasía de poder infantil que fortalece su ego por medio de este acto todo esto producto como ya dije de baja autoestima muchas cosas quedan por salir a la luz ya lo afirmé en principio hay otras que permanecerán ocultas incluso para siempre seguir estos casos de cerca nos deben inspirar a tener una vida más sana dejando esa vana distorsión por la cual creemos que el dinero arregla la vida el criterio la dignidad este es el tema que ha tenido poder económico para callar y tapar boca necesidad de decidir son valores que el dinero nunca podrán comprar en muchas personas dado que si lo lograron hacer es porque en esa persona no había criterio dignidad o capacidad de decidir total bueno me ha encantado el vídeo el canal se llama La Guía por si queréis seguirlo y es que un psicólogo ha analizado pues bueno lo que acabamos de escuchar como realmente es una persona como Didi una persona narcisista con un ego desmedido pero a la vez inseguro posesivo en fin mi gente hasta aquí os puedo contar nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo